Hoy comenzamos una serie que tiene que ver con nuestras finanzas. Vamos a hablar de varios aspectos de esta vida de las finanzas y hoy quiero hablar de algo que le he titulado el poder de crear riquezas. Voy a comenzar hoy la primera parte, el siguiente domingo, el próximo domingo, hablaremos de la segunda parte, el poder de crear riquezas. Y antes de comenzar, quiero decirles que tengo 35 años enseñando la palabra. Y tú dirás, wow, pero como un jovencito como tú puedes tener 35 años enseñando la palabra. ¿No será de edad? No, enseñando la palabra. Yo sé que es sorprendente, pero eso es la verdad. Y en los 35 años de enseñar la palabra, nadie puede decir que yo soy uno de estos predicadores de la prosperidad. No soy catalogado dentro de esa categoría. De hecho, creo que dentro de esa categoría, la mayoría de estos predicadores de la prosperidad son manipuladores, utilizan medias verdades y hacen presión sobre la gente con el único propósito de sacar dinero. Tampoco soy catalogado dentro de los predicadores de la pobreza. Yo creo que la pobreza no es el estándar de los hijos de Dios y que los hombres no fueron creados para vivir en pobreza. Dicho esto, entonces quiero que hablemos de el poder de crear riquezas. Y quiero tomar como base un pasaje de la Escritura que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 17, que dice No sea que digas en tu corazón Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto el cual juró a tus padres como en este día. Quiero comenzar definiendo lo que la riqueza es. En realidad, aunque pareciera muy simple muchas personas tienen un concepto equivocado de lo que es la riqueza porque piensan que riqueza es algo excesivamente que se puede catalogar como algo que es en exceso riqueza. Pero riqueza en realidad es todo aquello, es todo bien que excede la necesidad básica de un individuo. Todo lo que sobrepasa tus necesidades básicas es riqueza. Por lo tanto, la mayoría de los que estamos aquí somos ricos, tenemos riqueza. Muchos o algunos en mayor capacidad que en otros pero todos tenemos una riqueza que administrar aún personas jóvenes tienen riqueza que administrar. ¿En qué consiste o cómo definimos o cuál es esto que excede a nuestra necesidad básica? Bueno, después de cubrir tus necesidades todo lo que sea dinero que te sobra por ejemplo, si tú ahorras algo eso es riqueza. Todo lo que tengas en dinero después de tus necesidades básicas ya sea en efectivo o en bancos es riqueza. Todas las propiedades que puedas tener aunque sea una sola casa tú tomas el valor comercial de tu casa y después deduces lo que debes la deuda, si es que tienes una deuda y esa diferencia es riqueza. Eso es un activo dentro del balance de tu vida joyas si tienes joyas el valor comercial que tengan en la actualidad pues es parte de tu riqueza autos uno, dos, tres, los que sean igual si no debes nada pues el valor comercial de ese auto si debes algo el valor actual menos lo que debes algunos salen hasta negativos pero bueno si tienes una diferencia pues entonces eso es riqueza un negocio si tú tienes un negocio el valor real de ese negocio es parte de tu riqueza si tienes acciones en una empresa o has comprado en el mercado de acciones pues es parte de tu riqueza seguros de vida es parte de tu riqueza porque cuando tú falleces eso se convierte en un activo ¿para quién? para quien les hayas dejado esa riqueza planes de retiro también es parte de tu riqueza planes de vacaciones compartidas que ya son tuyas pues es parte de tu riqueza las muebles obras de arte que pudieras tener hay muchas cosas si tienes algún activo comercial o algún activo que tenga un valor si tienes una vaca un caballo un perro caro que lo puedas vender en una necesidad es parte de tu riqueza todo lo que tú puedas dejar cuando mueras como herencia que no sean deudas eso es riqueza herramientas la entrada a alguna serie deportiva y ya tienes todo eso pagado es parte de una riqueza tu motocicleta alguna colección que tú tengas de armas de revistas todas esas cosas tienen un valor y es una riqueza derechos de regalías si es que vas a componer poemas así como ahora Rosy bueno si algún día esas se convierten en regalías pues es parte de una riqueza entonces la riqueza es todo lo que aparece en el balance de tus activos si tú mueres el día de hoy cuánto es lo que vas a dejar es el valor en dinero de tu vida y lógicamente Dios no nos valora por dinero pero nosotros cuando morimos tenemos un valor cuál es el valor de tu vida si mueres algunos si mueren lo que dejan son deudas a la familia eso debe revertirse eso debe cambiar por eso estamos aquí algo de lo que queremos aprender es cómo nos vamos a morir dejando activos a nuestra familia y que queden en una mejor posición que la posición que nosotros teníamos cuando nuestros padres fallecen entonces en las clases se les va a dar una manera en donde cómo estas cosas se pueden ir revertiendo en las clases se les darán una hoja una lista donde puedan ustedes sacar la lista de sus activos y recibirán consejos de cómo incrementar el valor de sus vidas dicho esto como introducción ahora sí quiero que entendamos que Dios Dios a través de las escrituras nos da muchos consejos acerca de las riquezas en cuanto al manejo del dinero poneme la siguiente por favor muy bien y cuando nosotros leímos este pasaje primero en donde Dios le dice a la nación de Israel mira no digas que tu fuerza y tu poder crearon estas riquezas sino acuérdate que es Dios que soy yo el que te da el poder para crear las riquezas tenemos que entender el contexto porque esto fue dado como parte de la instrucción que se le dio a la nación de Israel antes de entrar a la tierra de promesa y el primer pasaje que leímos es de Deuteronomio capítulo 8 pero tendríamos que remontarnos incluso al capítulo 6 pero desde el capítulo 7 en el contexto Dios comienza a decirles ciertas cosas que tienen que realizar que tienen que ver con el dinero con bienes con riqueza y como ellos deben vivir en la tierra de la promesa entonces en el capítulo 7 verso 1 les dice cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado de delante de ti muchas naciones o sea cuando entres allí verso 13 dice te amará te bendecirá y te multiplicará o sea Dios hará esto contigo también bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra ¿cuál es el fruto de la tierra? no el fruto de la tierra ¿qué produce la tierra? ¿cuál es el fruto de la tierra? semillas frutas todo lo que se puede sacar de la tierra o sea Dios va a bendecir ese fruto de tu tierra tu cereal tu vino nuevo tu aceite el aumento de tu ganado y las crías de tu rebaño o sea Él está hablando aquí eso era la riqueza de ese tiempo está hablando de la riqueza Dios desea aumentar y que seas buen receptor y administrador de esas riquezas verso 7 dice del capítulo 8 ahora seguimos adelante y dice porque el Señor tu Dios te trae a una tierra árida no buena ¿verdad? a una tierra buena a una tierra de corrientes de aguas de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas una tierra de trigo y cebada de viñas higueras y granados una tierra de aceite de oliva y miel una tierra donde comerás el pan sin escasez donde nada te faltará una tierra una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puede sacar cobre verso 12 no sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido chocitas chocitas buenas buenas casas y habitado en ellas o sea no las construiste para otros sino las construiste para habitar en ellas y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique o sea las instrucciones que dios les está dando a ellos es en referencia a la riqueza y a la manera como se multiplicarán las riquezas dios está hablando aquí no de las riquezas en los lugares celestiales sino está hablando de las riquezas en los lugares terrenales dios desea que nosotros seamos hijos de dios con la habilidad de discernir las riquezas en los lugares celestiales pero con los pies en la tierra y la habilidad para administrar y multiplicar las riquezas en la tierra entonces dios está hablando de la multiplicación de la riqueza y menciona lo que ellos en ese tiempo tendrían que administrar tierra cereal vino aceite ganado tierras con agua trigo cebada viñas higueras aceite de oliva miel pan abundante hierro cobre buenas casas vacas ovejas plata y oro wow ninguna de estas cosas habla de las riquezas como herencia de las promesas de dios habla de las cosas que ellos tenían que aprender a administrar en la tierra en la tierra de promesa ahora si dios aconseja en referencia en referencia a las riquezas entonces debe ser un tema que es de importancia y es un tema en el cual dios está interesado porque hay muchos pasajes en la escritura donde dios habla de la riqueza de hecho el uso que nosotros le damos a la riqueza determina nuestra condición espiritual repito el uso que nosotros le damos a la riqueza determina nuestra condición espiritual Jesús dijo donde está tu tesoro allí es donde está tu corazón o sea en lo que tú gastas el dinero en lo que tú inviertes es en donde tu corazón está y entonces yo te digo un dicho que yo creo pónganme la regalía dice dime con qué gastas o dime en qué gastas y te diré quién eres Pablo dijo la raíz de todos los males es la avaricia o sea el amor al dinero en realidad es avaricia eso es la avaricia la raíz de todos los males el origen de todos los males está en la avaricia y tiene que ver con los bienes con el amor excesivo a los bienes materiales entonces yo podría cambiar eso y decir la solución a todos los males es la generosidad si la raíz de todos los males es la avaricia la solución a todos los males es la generosidad es lo mismo pero al revés entonces eso nos dice que si yo no soy avaro sino yo soy dadivoso todo mal y debilidad en mi vida comienzo a la raíz de ese mal comienzo a secarlo cuando aprendo a ser dadivoso yo le seco la raíz a aquellas cosas que están mal en mi vida pero ese va a ser tema de la parte 2 del siguiente domingo hoy quiero concentrarme en algo diferente quiero concentrarme en uno de los aspectos que quiero hablar hoy es las dos fuentes del origen de la riqueza el primero es el poder y el esfuerzo humano esa es una de las fuentes es una de las maneras como el hombre produce riqueza el poder y el esfuerzo humano individual por eso Dios les dice no digas o sea a su pueblo le dice no digas en tu corazón que mi fuerza o mi poder y la fuerza de mi mano es el que te da el poder y esta palabra poder para hacer las riquezas en el hebreo poder es la palabra koaj yo quiero que digas koaj pareciera un patito a ver digan koaj mira hay muchos hombres que poseen grandes riquezas y estos hombres lo han hecho sin el consejo de Dios y sin conocer los caminos de Dios conocen ustedes algunas personas así hay varios hay muchos dentro de ese grupo de personas que produjeron la riqueza con el poder de su fuerza y de sus manos dentro de esas personas que no tienen mucho conocimiento de las verdades divinas sin ellos saberlo han seguido principios eternos o sea no conocerán al Dios que tú conoces pero muchos de ellos han aplicado principios que tú no conoces a ver ellos no conocen al Dios de los principios pero han aplicado principios sin conocer al Dios nosotros por otro lado conocemos al Dios pero sin la aplicación de los principios no vemos el resultado quien será más efectivo en producir riqueza el que conoce a Dios sin aplicar principios o el que no conoce a Dios y aplica principios para crear riqueza son más efectivos el que no conoce a Dios pero aplica principios porque la riqueza es el producto de aplicación de ciertos principios y son los que vamos a aprender ajá que importante hablar de estas cosas entonces por ejemplo muchos muchos de ellos viven de manera cotidiana en el orden de la milla extra o sea ellos jamás han escuchado un mensaje de la milla extra y el principio que Jesús enseñó pero ellos lo viven en la práctica porque posiblemente así se los enseñaron sus padres o simplemente entendieron que era importante vivir de esa manera y viven todos los días en el principio de la milla extra viven principios de hacer las cosas con excelencia viven entendiendo los principios de generosidad viven entendiendo los principios de la honestidad y muchos otros muchas otras cosas que vamos a estar viendo y esto es lo que a ellos les ha dado buenos resultados o sea hay algunos que han caminado así no todos de los que están de este lado dentro de los que están de este lado que no conocen a Dios también hay muchos que no conocen a Dios ni caminan en sus principios esos están siempre rompiendo todos los parámetros espirituales y con todo y eso hacen riqueza porque hacen riquezas malavidas pero lo que sí podemos decir es que hay muchas personas que declaran o piensan que ellos y nadie más que ellos y su esfuerzo les ha dado el resultado de crear las riquezas que ellos poseen entonces la mayoría de estas personas que están en este grupo ya sea que sin conocer a Dios aplican principios o sin conocer a Dios no aplican principios la gran mayoría de estos dicen las riquezas yo las produje con el esfuerzo de mi mano fue el poder que yo tengo para hacer las riquezas sí hay gente que piensa así y por eso Dios les dice ustedes no piensen así no crean que es la fuerza de ustedes la que va a producir las riquezas entonces el primer grupo es aquellos que piensan que el poder y esfuerzo humano simplemente eso es lo que produce riqueza y dos es Dios como la fuente de tu riqueza por lo tanto hay dos fuentes que los hombres dicen que es su riqueza unos el esfuerzo de mi mano y otros Dios es la fuente de mi riqueza ahora hay muchos que reconocemos que Dios es la fuente y es el origen de nuestra riqueza pero eso no debe ser un simple reconocimiento porque pudiera ser eso un eslogan nada más sino que debe ser el resultado de una forma de vida que determina que en realidad Dios es el origen de esa riqueza ¿cómo reconozco yo a Dios como el origen de la riqueza? bueno primero porque debo debo comenzar a verme y de esto de esto voy a hablar la semana que entra solo menciono debo reconocerme como un administrador de la riqueza que Dios pone en mis manos segundo debo aprender los principios de diezmar y de ofrendar generosamente la siguiente semana voy a hablar de el diezmo como un principio universal después también vamos a ver cómo hay que producir la riqueza con honestidad y con justicia también cómo voy a vivir despojado de la avaricia vamos a hablar de tomar decisiones más sabias o sea todo lo que vamos a estar aprendiendo durante estos días tiene el propósito no de que sea un conocimiento en la mente sino de que sea un conocimiento que aplicas para que produzca un resultado y finalmente o bueno más bien también hacer mi parte con una buena actitud o sea si Dios es el origen de la riqueza no voy a decir Dios tú eres el que origina mi riqueza envíame riqueza no tengo que hacer lo que a mí me pertenece lo veremos la siguiente semana y después una fe activa solo quiero mencionar que esto es cuando yo reconozco que Dios es la fuente de mi riqueza que Él es el que me da el poder para hacer riqueza debo caminar en estos principios de vida pero el detalle lo vemos la siguiente semana Deuteronomio 8.18 dice acuérdate acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da el poder ¿cómo dijimos que era la palabra en hebrea de poder? cuaj entonces Él es el que te da el cuaj para hacer la riqueza yo quiero que digas Dios me da poder para hacer riquezas ahora bien sin fe es imposible agradar a Dios por la fe nosotros vivimos nuestra vida en Cristo ¿cierto? entonces entendamos esto que estamos viendo que está escrito en el libro de Deuteronomio y que es parte de lo que se conoce como la ley esto no tiene que ver con ah eso es del antiguo pacto sino es un principio eterno porque antes de la ley Dios ya se había revelado a los hombres como Abraham y Abraham caminó en los principios de la producción de la riqueza no tenía una ley escrita pero tenía principios internos que hicieron que él fuera un hombre que tenía mucha riqueza caminó en principios que desde aquellos tiempos en los tiempos de la ley y después de la ley siguen activos porque no tienen nada que ver con la ley entonces Dios creó este mundo y lo creó con riqueza escondida y también expuesta o sea hay riqueza que nunca la ves el petróleo tienes que perforar para sacarlo el oro normalmente no te lo vas a encontrar bueno en algunas partes sí pero generalmente hay que hacer minas muchos de los minerales tienes que excavar mucha de la riqueza de la tierra está escondida y otra riqueza está a la vista de los hombres Dios creó este mundo con la riqueza escondida y la riqueza que se puede ver para qué nos la escondió allí nada más para que no nos diéramos cuenta no es para que a través de la inteligencia y las habilidades pudiéramos nosotros extraer esa riqueza que Dios puso allí para quién para los marcianos para el hombre no para que el hombre la administrara y se beneficiara de ella pero no solamente Dios puso en la tierra riqueza sino que Dios puso en el hombre un poder y una capacidad para crearla y para multiplicarla la ignorancia hace que las personas no vivan en la plenitud de lo que Dios les dio por su espíritu y su pueblo sigue muriendo por falta de conocimiento si yo no creo que Dios me salva entonces aunque ya me salvó no vivo esa salvación ya Dios hizo todo para salvarme pero si yo no lo creo entonces no experimento la salvación ¿cierto? si no creo que Dios me ama no voy a experimentar su amor aunque Dios me ame desde siempre si no creo que Dios desea transformarme entonces yo no voy a ver un proceso de transformación y de renovación de mi entendimiento si yo no creo que Dios escucha mi oración entonces no voy a orar y no voy a poder conocer el poder de la oración si yo no creo que las escrituras contienen la palabra de Dios entonces Dios jamás me va a hablar a través de las escrituras y el libro se convertirá solamente en historia sin propósito para mi vida entonces si no creo que Dios me ha dado el poder para crear riquezas nunca nunca voy a crear riquezas y voy a vivir en la pobreza habiendo tenido el poder para crear las riquezas Dios ya nos dio el poder para crear las riquezas Dios ya nos dio el coaj que significa fortaleza poder fuerza capacidad y aptitud para crear las riquezas coaj es la capacidad de hacer algo es la fuerza cuando dice la escritura que la fuerza de Sansón radicaba en su cabellera en el hebreo dice el coaj de Sansón estaba en su cabellera ahí radicaba el secreto de su de su fuerza ahí radicaba el poder de su fuerza en Génesis 4 12 Dios declara diciendo cuando trabajes la tierra ella le dijo a Adán fíjate lo que le dijo a Adán después de que Adán ahora está en maldición y la tierra entra en un proceso de maldición cuando trabajes la tierra la tierra no te volverá a dar su su coaj no te volverá su fuerza y serás errante y fugitivo en la tierra o sea la tierra poseía una fuerza un poder para producir que fue reducido en Adán lo que se redujo fue el coaj ese poder para que se produjera abundantemente de la tierra y es por eso que el hombre ahora batalla tanto y le tiene que aplicar tantas cosas a la tierra para que la tierra tenga coaj tenga poder para producir entonces el coaj es lo mismo que el fuá ¿se acuerdan? el borrachito el fuá la fuerza ese ese cuate borrachito pero pues más o menos estaba hablando del cuaj y mira si yo pongo a una águila recién nacida y la pongo en una jaula en donde no le permito volar la alimento y comienza a crecer pero nunca le doy el espacio para que vuele a los años saco esa águila de la jaula la llevo al campo y ¿qué va a ser el águila? ¿tú crees que va a empezar a volar? no va a caminar sobre la tierra y no va a volar aunque en ella radica el cuaj para volar es una capacidad que está allí por su naturaleza para volar pero que pero que estando encajonada pero pero porque yo la puse en un en un ámbito diferente ahora yo castré el coaj sigue estando allí pero esa águila no sabe lo que tiene el problema es que estuvo confinada a un estilo de vida que le redujo el coaj el coaj de su naturaleza para poder volar hemos hemos vivido confinados por patrones familiares que me declararon que yo era pobre confinados a los conceptos de una religión que me dijo que la riqueza no tiene nada que ver con Dios confinados confinados por una cultura de generaciones de conquistados que crecieron con la mentalidad de conquistados confinados por pensar que somos una raza inferior y confinados por la ignorancia y eso señores redujo nuestro coaj a no poder soltarlo para hacer lo que tenemos capacidad de hacer que es producir riqueza pero los hijos de Dios que conocemos las verdades del reino estamos saliendo de la jaula de la jaula del confinamiento para poder realizar una función que nadie mejor en la tierra la puede realizar que los hijos de Dios que es la creación de la riqueza para que Dios sea glorificado manifestado y conocido en toda su plenitud ¿cuántos lo creen? ajá entonces este mes es un mes interesante porque estas verdades son verdades espirituales que van a producir un cambio en nuestro estilo de vida pero también un cambio en nuestra manera de concebir lo espiritual y manifestar lo espiritual es manifestar a Dios de una manera diferente Deuteronomio 8 18 dice acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da cuaj para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto Dios fíjate lo que dice acuérdate del Señor tu Dios porque Él es el que te da poder para trabajar duro sí o no no Dios te da el poder para trabajar excesivamente Dios te da el poder para tener dos trabajos tampoco Dios te da el poder para quitarle dinero al gobierno y que con eso cubras tus gastos Dios te da el poder para hacerla hasta que te llegue el siguiente pago tampoco aunque algunas de estas cosas que yo menciono pudieras hacerlas de manera temporal pero no es la forma habitual en la que tú debes de vivir no es para lo que Dios nos creó ni es para lo que Dios te habilitó Dios nos habilitó para producir riquezas Dios puso en ti el coaj para crear riquezas ya lo posees ya lo tienes dentro de ti así como el águila que tiene la capacidad de volar dentro de ti está la capacidad para crear riquezas y Dios desea que utilicemos esa capacidad muchos dicen le doy gracias a Dios porque me ha dado la fuerza para trabajar pero eso no es lo que dice la escritura Dios no dice eso la fuerza para trabajar no produce riqueza escucha la fuerza para trabajar no es la que produce riqueza la fuerza para trabajar produce subsistencia el 99% de las personas del mundo trabajan eficazmente el día de hoy duramente pero la gran mayoría de ellos no produce riquezas riquezas y muchos de ellos a pesar de que trabajan bien duro viven en el nivel de la pobreza el trabajo duro no produce riqueza el trabajo duro no es promesa de Dios en ninguna parte nunca Dios dice yo te voy te ofrezco que vas a trabajar bien duro que vas a tener el poder para trabajarle bien duro no en ninguna parte el trabajo duro no produce riqueza fíjate cuando Israel en toda su historia trabajó más duro como nunca como nunca en la historia es cuando más pobres había entre ellos en Egipto nunca en la historia la nación de Israel trabajó tan duro como en Egipto y nunca en la historia fueron tan pobres como en Egipto trabajo duro no produce riquezas igualmente en estos tiempos las personas en el mundo que trabajan más duro son los que tienen menos riqueza trabajo duro no produce riqueza por lo tanto a nosotros a muchos de nosotros que nos enseñaron por generaciones échele ganas mijo trabájele duro desde que amanece hasta que anochece échele ganas a trabajar duro vamos a sacar conceptos cerrados y vamos a poner la palabra de Dios en nuestras vidas vamos a conocer esos principios de Dios de cómo fuimos creados para poder producir crear las riquezas y ponerlos por obra Eclesiastes 5 13 dice Salomón hay un grave mal que he visto bajo el sol las riquezas guardadas por su dueño para mal cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio vamos a hablar de eso en el futuro en las clases y él engendra un hijo o sea una persona que después tiene sus hijos dice y no queda nada para mantenerlo como salió del vientre de su madre desnudo así volverá yéndose tal como vino o sea vino desnudo se fue desnudo no trajo nada y no dejó nada nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano también ese es un grave mal que tal como vino así se irá por tanto que provecho tiene el que trabaja para el viento además todos los días de su vida comen tinieblas con mucha molestia enfermedad y enojo o sea gente que trabaja y trabaja y trabaja y no ven el resultado y nunca tienen lo que quisieran no les alcanza para lo que quieren están trabajando duro y todo el tiempo han trabajado duro pero no producen riqueza una vida dura esto de tener el poder para crear las riquezas y el comenzar a verlo en nuestras vidas no depende de la edad que tú tengas tú puedes ser un anciano o tú puedes ser un jovencito Dios no necesita que llegues a una edad esto no tiene que ver con edad tiene que ver con entendimiento no tiene que ver con las capacidades que tú poseas puedes tener un gran coeficiente intelectual o puedes tener un leve coeficiente intelectual puede ser que tengas muchas habilidades o puede ser que tengas inclusive algunas incapacidades físicas esto no tiene nada que ver con las cosas que puedas hacer físicamente sino con lo que puedas hacer en tu espíritu y mira con la mente esto no es el resultado de tu propia fuerza ni tampoco de tu propia inteligencia es la manera de concebir las cosas es el entrar en la dimensión de Dios de producir el dinero es no conformarse a lo que piensa el mundo y comenzar a concebir los principios del reino y aplicarlos en la vida número cinco la riqueza se produce nosotros sabemos que hay que hay una ley la ley de la materia en donde la materia no se crea ni tampoco se destruye solamente se transforma pero la riqueza si se crea y también la riqueza se transfiere entonces entendamos la riqueza se crea y la riqueza se transfiere nosotros nosotros tenemos que aprender los principios de crear riqueza y de transferir la riqueza a nuestras siguientes generaciones se trata de crear riqueza para dejar generaciones que sean más fuertes de lo que nosotros hemos sido y que ellos aprendan esos principios para que sigan creando riqueza y que después lo dejen a las siguientes generaciones si Dios nos da el poder para hacer riquezas entonces yo necesito aprender cómo puedo sacar ese poder tengo que aprender qué hacer para que ese poder que ya Dios me dio lo pueda yo poner a funcionar y que el ponerlo a funcionar comience a producir riqueza pero que produzca riqueza para el propósito del eterno y que si a mí me va a dar una mejor manera de vivir pero entendiendo que soy administrador de los bienes de Dios dice Dios nos da el poder para hacer o para crear riqueza y esta palabra en el hebreo hacer es la palabra asá Dios nos da el asá que quiere decir fabricar hacer o crear Dios nos da el poder para fabricar riqueza para crear riqueza y para hacer riqueza ¿cómo hacerlo? bueno ¿quieres saber cómo vamos a hacer riqueza? si quieres saber o no entonces si realmente quieres saber cómo hacer riqueza tienes que venir la siguiente semana para que escuches la parte dos en donde te vamos a hablar de estos principios tienes que venir a las clases estos los domingos una hora más temprano porque fíjate es interesante nosotros podemos estar dispuestos a levantarnos más temprano para trabajar duro para ganar unos dólares pero no levantarnos más temprano para aprender los principios para hacer riqueza dile no yo voy a venir nomás jaciel dijo está bien jaciel aquí te esperamos te vamos a dar todos los secretos para venga las clases venga estos domingos y no solamente ven aplica lo que vas a escuchar aplícalo créele a dios te vamos a dar planes para que los implementes y para que de forma práctica comiences a dar pasos en la creación de la riqueza termino con un pasaje que está en primera de tesaronicenses 4 11 y el cual voy a expandir o voy a hablar con mayor amplitud muchas gracias secretaria la siguiente semana y es el capítulo 4 verso 11 de primera de tesaronicenses que dice tengan como meta vivir tranquilamente ocúpense en sus propios negocios en sus propios negocios y en trabajar con sus manos dice así como les ordenamos yo quiero la siguiente semana ampliar algunas de las cosas que vimos hoy y también como podemos ocuparnos de nuestros propios y como crear nuestros propios negocios la siguiente semana la siguiente la siguiente la siguiente la segunda